¡Adiós! Roparon todo lo que estaba a su alcance y encerraron a los ponis en sus siniestros capullos. Se dirigió al castillo y con la ayuda de sus secuaces, hizo a Ñicos un ancestral y mágico vital, dejando al castillo gobernado por el caos. Pero lo más terrible de todo, se apoderó de los elementos de la armonía, los destrozó y desparramó los trozos por toda ecuestria. Ahora les toca a las Mane Six arreglar todo este asunto. Encuentra lo que han robado, repara el vitral y caza los Challenges a lo largo de toda ecuestria para devolver los elementos de la armonía a su lugar. ¡Todos los ponis al rescate! ¡Genial! ¡Has vuelto! ¡Vamos! ¡Es un buen desafío! ¡Vas a necesitar cinco ponis! ¡Pinkie Pie! ¡Apple Jack! ¡Twilight Sparkle! ¡Fluttershy! ¡Rainbow Dash! ¡Que empiece la persecución! ¡Crystal Empire! ¡Brilla como nunca! ¡Consigamos ese trozo de vitral! ¡Prepárate para la persecución simulador! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Lanza el agua sobre el fuego cuando esté sobre él! ¡Lo perdemos! ¡Lo perdemos! ¡Tocan la pantalla cuando se encuentre sobre el obstáculo o el enemigo y dejará caer lo que esté sosteniendo! ¡No dejes que se escape! ¡Ya casi está! ¡Muy cuidado! ¡Más de uno sabe cómo ayudar! ¡Más de unos inoportunos Farrah Sprites! ¡Buen trabajo! ¡Ya casi está! ¡Muy cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un pony! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Lo estás alcanzando! ¡Muy cuidado! ¡Es la hora de la elección de pony! ¿Hay algo aquí? ¿Lo ves? ¡Mira bien! ¡Sigue la línea alrededor de cada forma para pedirles ayuda a los animales! ¡ technology is worth it ¡No te hasprendido! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Ya casi está! ¡Y ahora qué? ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un pony! ¡Apúrate! ¿Hay algo aquí? ¿Lo ves? ¡Mira bien! ¡Buen trabajo! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de pony! Debe haber alguna manera de derribar esa puerta. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡No! 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 ¡Tepé! ¡No! ¡No! ¡Es un buen desafío! ¡Vas a necesitar 5 ponis! ¡Gracias!